Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la parranda caramba que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la parranda caramba que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la parranda caramba que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la parranda caramba que te prometí Traigo con amor esa melodía Esa algarabía de mi parrandón Venimos cantando nuestras tradiciones Hermosas canciones que van saludando Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la parranda caramba que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la parranda caramba que te prometí Como prometiera, tienes sentimiento Y los elementos que tú me quisieras Oro, bandereta, guitarras y el ruido Y el verso que inspiro Pa' alegrar tu fiesta Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la parranda caramba que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la parranda caramba que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Para saludarte y olvidar quebrantos Escucha mi canto que quiero brindarte Esta es la familia, son las amistades De todos lugares, vienen a cantarte Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la parranda caramba que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la parranda caramba que te prometí Quizás tú pensabas que la había olvidado Tiempo había pasado y no la esperabas Pero sin embargo, es una sorpresa Y alegría es inmensa Hay que celebrarla Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la parranda caramba que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la parranda caramba que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la parranda caramba que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la parranda caramba que te prometí Esto va a estar bueno y apenas comienza Y no es una ciencia, es un vacilón Son las navidades de mi Puerto Rico Y a todos invito, hoy estoy aquí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la parranda caramba que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la parranda caramba que te prometí Escúchame Valerí Escúchame Valerí, mueve la rodilla Mira chapalente, que esto aquí te inspira Y esta es la parranda caramba que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la parranda caramba que te prometí En octavita también se puede Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la parranda caramba que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Esa es la parranda caramba que te prometí Esa es la parranda caramba que te prometí Esa es la parranda caramba que te prometí Sí o sí Sí o sí Para saludarte, hoy estoy aquí 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 Es la parranda caramba que te prometí Y los de la barra, ¿no cantan? Hoy estoy aquí, esta es la barranda caramba que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la barranda caramba que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la barranda caramba que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la barranda caramba que te prometí Para saludarte, hoy estoy aquí Esta es la barranda caramba que te prometí Esta es la parranda caramba que te prometí Esta es la parranda caramba que te prometí Esta es la baranda caramba que te prometí